En Michoacán van a seguir viendo las escaramuzas, aseveró el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo al referirse a las reacciones violentas de los delincuentes. Al concluir la inauguración de la restauración del tramo carretero Puro Andiro-Villamorelos, el gobernador indicó que los operativos y acciones contra el crimen seguirán y que es evidente desatará acciones de Lampa. Recordó el último corte que le dieron a conocer fue de un decomiso de 300 armas largas en lo que va del año, grandes cantidades de dinero, marihuana, droga sintética y más, lo que provoca que la delincuencia reaccione defendiendo su actividad ilícita. Con una botella de gasolina, entonces es muy fácil rociar y luego incendiar y con eso llamar la atención o generar confusión. Refirió que en otras administraciones hubo indicios de que los delincuentes operaban ante la omisión de las autoridades en turno, y ahora que están combatiendo eso, es que hay reacciones adversas. Es la acción de la autoridad, estaban acostumbrados a hacer lo que querían, hoy no se puede, y salirse de control para nada, al revés, yo creo que es la primera vez en muchos años que la autoridad tiene control de todo el territorio del Estado, porque no hay un punto en el que la autoridad no pueda cumplir con sus tareas. Con información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó